Hola, estás escuchando Primera Planta, un podcast de la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Continuamos con la narración de la vida de mujeres economistas, pioneras en la igualdad. Con nuestra máquina del tiempo acabamos de aterrizar en Massachusetts, en una localidad llamada Lawrence. Es un día cualquiera del mes de agosto de 1898. Está llegando a su fin en el intenso siglo XIX y ha nacido una niña llamada Elizabeth, que con el paso de los años se convertirá en una reconocida académica y economista, conocida como Elizabeth Bodishumpeter. Su localidad natal vive un esplendor económico con numerosas fábricas dedicadas a la actividad textil. Es una sociedad más próspera que otras zonas de Estados Unidos. Desde niña, nuestra protagonista descubre cómo influyen en la vida de la gente los ciclos económicos con épocas de crisis y de esplendor. La influencia educativa de su madre y el pensamiento progresista de su padre han convertido a nuestra protagonista en una joven estudiante, con una mente analítica prodigiosa y grandes cualidades para la investigación. A principios del siglo XX, en 1916, recién cumplidos sus 18 años, la acompañamos en otoño al Radcliffe College, una universidad femenina donde se permitía la matrícula universitaria a las mujeres, enclavada en Harvard. Allí convive y estudia Elizabeth, hasta que finalizó su licenciatura en Economía, con una calificación summa cum laudem, algo inevitable si somos conscientes de su capacidad intelectual y su inteligencia. Es en este momento cuando nuestra protagonista, conocedora de la trayectoria investigadora de otras mujeres antes que ella, ya es consciente de la discriminación que sufren las mujeres en el campo de la ciencia económica. Sabe que estudiar en Radcliffe College la discrimina respecto a sus compañeros, que tienen la posibilidad de asistir a clases en la Universidad de Harvard. Pero también comprende que, por su condición femenina, tener la posibilidad de estudiar en una universidad es un privilegio que la mayoría de mujeres de su época no pueden disfrutar. Es allí donde se ha licenciado Elizabeth, en un centro universitario elitista, que también es criticado por no haber fomentado el liderazgo femenino. Quizás esta sea la razón por la que no sea protagonista, con posibilidades para desarrollar su estrés doctoral y también influida por su niñez en una localidad industrial, decide comenzar a trabajar en el departamento de personal de una empresa textil. Esta experiencia determinará el tema de su tesis doctoral y también le ayudará a comprender que ahora, más que nunca, es necesario investigar sobre el desarrollo industrial. Elizabeth regresa a Harvard, esta vez decidida a iniciar su tesis doctoral, decidida a la investigación de los factores determinantes del rápido crecimiento del comercio en Inglaterra en el siglo XVII. Sin embargo, esta mujer está afectada ya por un problema de salud y sus planes de desarrollo de la tesis se retrasan. Pero su ímpetu trabajador la lleva a ocupar un puesto de profesor ayudante en Bussar College, un colegio femenino. Observamos ahora que la vida de Elizabeth, bastante corta, ofrece numerosas experiencias de relaciones amorosas, convenciones sociales y conflictos personales cuando decide su futuro profesional. No es casualidad que sea así. Estamos en un contexto en el que las mujeres, en el ámbito de la economía, no ocupaban un papel protagonista en el ámbito académico. Es posible que esta sea la razón por la que la vida de Elizabeth se va a orientar al matrimonio, ofreciendo al reconocido economista Joseph Alois Sumpeter, con quien se casó en 1973, toda su capacidad intelectual e investigadora. No era la primera vez que Elizabeth contraía matrimonio. En 1929 ya se había casado con Maurice Firusky, un librero de Harvard, con quien convivió en un pequeño pueblo cercano a Boston, en una casa llena de plantas que la convirtió en una aficionada a la jardinería. Nuestra protagonista asumió el papel de colaboradora en la actividad investigadora de su esposo, con quien mantiene desde que lo conoció una complicidad intelectual. Elizabeth era consciente de que como mujer solo hubiese podido aspirar a aceptar encargos de investigación sin mayores retos. Es el peaje para una mujer que quiere formar parte del círculo del saber académico. Pese a ello, en esta época no propicia para las mujeres académicas, escuchamos algunas voces económicas que opinan que nuestra protagonista, dotada de una mente analítica, está dedicando todo su talento a la carrera profesional de su esposo. Es posible que gracias a su aportación sea realidad una obra que perdurará en los próximos años y siglos, publicada en 1954 con el título Historia del análisis económico, después de la muerte de Sumpeter, en 1950. Muy pronto fallecerá también Elizabeth, en 1953 tras una vida de cuidados y trabajo. Como investigadora publicó trabajos muy reconocidos, vinculados con el tema de su tesis doctoral, como la publicación en 1978 de English Prices and Public Finance, 1660-1822, producción en Inglaterra entre 1660 y 1880, y donde exponía la relación entre las finanzas públicas y los precios, razón por la que sigue vigente. Nuestra máquina del tiempo nos ha traído a los primeros años del siglo XX. Estamos en Eastbourne, una localidad de la costa sur inglesa. Es un primaveral 26 de mayo de 1909 y ha nacido una niña llamada Marjorie. Su padre, George William Grace Hutchinson, es un conocido abogado. Su madre, Louise, es de origen irlandés. Vive con su familia en la localidad inglesa de Worcester. Marjorie es hija única y desde niña viaja con sus padres a diferentes ciudades europeas. Lo que impide que su educación primaria sea regular. Pero sí aprende otros idiomas, entre ellos el latín. La máquina nos ha traído a 1914. Marjorie ha cumplido cinco años. Y pronto ocurrirá un suceso que cambiará el destino de su familia. Al despacho de su padre acude Luis Borosky, un joven americano de 21 años. Heredero de una inmensa fortuna familiar que convertirá el millonario al padre de Marjorie. Son ricos. Y en 1924 la familia compra la finca de San Julián en Churriana, una localidad de Málaga. Marjorie ha cumplido 15 años. Y aunque sus padres no se han divorciado oficialmente, su relación ya no existe. En la España rural de los años 20 y 30, nuestra joven protagonista colabora con su padre en la puesta en marcha de un colegio para niñas, en Churriana. Marjorie convive con esas niñas, a las que enseña a leer y escribir. En plena Guerra Civil Española, su padre ayuda a los republicanos españoles a huir a Gibraltar. Marjorie, educada en igualdad, observa la sensibilidad social paterna hacia la gente con menos recursos. Viajamos hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Y desde ahora veremos cómo Marjorie, convertida en una reconocida hispanista y economista, nos transportará a los siglos XVI y XVII para descubrirnos la Escuela de Salamanca de Pensamiento Económico. La historia comienza en 1938, cuando Marjorie acaba sus estudios de filología española en la Universidad de Londres. Y desde 1941, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, trabaja como lingüista en el Foreign Office, Ministerio de Relaciones Exteriores Británico. De vuelta a la Universidad de Londres, ingresa como profesora de español en el King College y en el Becbeck College. En poco tiempo asume la dirección del Departamento de Español. A la vez que comienza sus estudios de economía en la London School of Economics, donde consigue una mención de honor. En este tiempo frenético, conoce al que será su director de tesis doctoral, el profesor de pensamiento económico Friedrich August von Hayek, premio Nobel de Economía en 1974. Estamos en 1948, y Marjorie ha decidido dedicar su tesis doctoral al pensamiento económico español, animada sobre todo por la lectura de un artículo que consiguió mientras trabajaba en el Foreign Office, gracias a la recomendación del profesor Viñas May, y en el que el autor José Larrat cita a la Escuela de Salamanca, refiriéndose a la época del mercantilismo en Castilla desde 1500 hasta 1700. Hayek dirige su investigación hasta su marcha a la Universidad de Chicago en 1950, dejando a Marjorie bajo la tutela del profesor de Economía Monetaria Richard Seuyes. En esta época, Marjorie conoce a su futuro esposo, el ingeniero agrónomo Baron Ulrich von Slipenbach. Tras contraer matrimonio en 1951, ambos se trasladan definitivamente a España. Allí continúa su trayectoria investigadora y en 1952 publica su libro The School of Salamanca, Readings in Spanish Monetary Theory, 1544-1605. Nuestra protagonista demostró que mucho antes que Jean Baudin, pensador, jurista y economista francés, los escolásticos de la Escuela de Salamanca ya fueron los artífices de la primera formulación de la teoría cuantitativa del dinero. Marjorie nos llevó al pasado para presentarnos a los escolásticos Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias, Martín Díaz Pilcueta y Domingo de Soto, que dejaron de ser unos meros clérigos para convertirse en hacedores de la transformación económica y social de España en la era de los descubrimientos. Sin abandonar ya Málaga, hemos viajado hasta 1984 y Marjorie acaba de donar a la universidad la finca familiar San Julián. Todos estos años, además de seguir con la vocación altruista de su padre, desde 1979 será profesora extraordinaria de Historia Económica en la Universidad de Málaga. El 12 de abril de 2003 Marjorie fallecerá sin que su legado y su experiencia desaparezcan. La máquina del tiempo nos ha traído al siglo XX, sociedad donde las mujeres eran un poco más protagonistas. Hoy es 15 de noviembre de 1914. Estamos en California y, en plena Primera Guerra Mundial, ha nacido una niña, llamada Edith. Es hija de un ingeniero dedicada a la construcción de autopistas. Tras una infancia donde recibió una educación sin cortapisas, nuestra protagonista se graduará en Economía en la Universidad de California en 1936. Desde ese momento, se dedicará tanto al activismo político como a la actividad científica. Le dedicó un tema muy importante en el siglo XX, el crecimiento, fusión y gestión del conocimiento de las empresas, desarrollando un modelo empresarial que en los próximos años se identificaría como la empresa penrosiana. Uno de sus temas principales fue la supervivencia de la pequeña y mediana empresa, ya que nací en una época donde la revolución industrial tuvo una influencia enorme en la vida de las personas. Con nuestra máquina del tiempo, llegamos a la época donde Edith tenía 20 años. Acababa de fallecer su primer esposo y, en 1939, se trasladó con su hijo de tres años a Ginebra. Acudió a ese país tras aceptar un empleo en la Oficina Internacional del Trabajo bajo la dirección del profesor de Economía Ernest F. Penrose, con el que se casó unos años después. Como mujer, tuvo la posibilidad de integrarse laboralmente en un sector relacionado con su actividad científica. Edith y su esposo participaron en actividades políticas mientras residían en Suiza. Juntos colaboraron en una organización de ayuda a los judíos que huían de la Alemania nazi. Pero muy pronto se van a trasladar a Londres. Es allí donde Edith estudió las condiciones sociales del Reino Unido, por encargo de Leonor Roosevelt. Fruto de esta investigación, la Organización Internacional del Trabajo publicó en 1940 su estudio bajo el título Food Control in Great Britain. Nuestra máquina del tiempo nos lleva ahora de regreso a Estados Unidos, en 1940. El matrimonio acababa de ingresar en la John Hopkins University. Es allí donde Edith conoce a Bridge Math Lab y, bajo su dirección, finalizó su tesis doctoral, que tituló The Economics of the International Patent System, y publicó en 1951. Tanto Edith como su esposo eran un matrimonio muy viajero. Conocer el mundo con sus propios ojos era uno de sus objetivos. Seguían en Estados Unidos en la época de los años 50, donde participaron activamente en la defensa del académico Owen Latimore, que había sido acusado por el Comité de Actividades Antiamericanas durante la caza de brujas. Desencantados con la democracia, Edith y su esposo emigraron a Australia, donde van a dedicarse a la investigación y docencia en la Australian National University. Estamos en Canberra, y Edith ya ha comenzado su libro sobre la teoría del crecimiento de la empresa. Pasados unos años, el matrimonio trabajaba en la Universidad de Bagdad, y decidieron trasladar ahí su residencia. Durante unos años se dedicaron a la docencia académica en Oriente Medio. Es una época convulsa en la región, y finalmente fueron expulsados de Bagdad. Regresaron a Europa, y es allí donde nuestra protagonista empezó a impartir clases en la London School of Economics, desde 1964 hasta 1978. En este año, Edith fue nombrada Catedrática de Economía en la Escuela de Negocios INSEAD, convirtiéndose así en una de las mujeres pioneras en la enseñanza de la ciencia económica. Durante toda su vida, Edith mantuvo su interés en el desarrollo económico. En 1959 publicó un artículo llamado The Theory of the Growth of the Firm, donde, convencida de que sus ideas servían para el progreso empresarial, afirmó La dirección emprendedora es una de las condiciones sin la cual el crecimiento continuo es imposible. Dedicada a la investigación científica, Edith falleció un 11 de octubre de 1966. Aquí termina el segundo episodio dedicado a seis mujeres economistas. Buenos días, buenas noches y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!